Hola a todos, ¿cómo os va? Aquí estamos en otro capítulo de Locasims Vlog con Locaso Hola a todos, ¿cómo os va? Y antes que nada reto 300 pedazos de... 200 pedazos de like que me cuelo Oye, vamos a hacer la conga, mientras ¿Qué conga? No, pero aquí en el agüita, en el agüita Vamos a hacer la conga en el agua Oh sí, oh sí, oh sí No, que no queremos Locaso Junior, gracias Locasimsitos No Eh, y eso, 200 pedazos de like Y vamos a ver, no, de cochina nada Estamos intentando hacer, os muestro, ¿vale? Ah, he cobrado Eh, estamos intentando hacer el reto ¿Qué reto? Este reto De conseguir todo lo que nos dan los zombies Los esqueletos y todos los mobs Entonces hemos construido, como ya sabéis, y si no Ir al canal de Locaso, porque en sus capítulos Hicimos este pedazo de Trampa para monstruos Eh, y si quieres ver el capítulo de mañana también Pues tienes que ir sí o sí, o sea Estás obligado prácticamente Y está funcionando bien, y aquí en este cofre tenemos Lo que hay, aunque creo que abajo Eso es, eso es lo que vamos a enseñar Mira, uah, eeeh Siempre hago lo mismo, eh Siempre me la, me la juego bastante Vale, vamos a ver Yo imagino que esto habrá generado ya algo ¿Cuántos Endermans, chaval? Hostia, dos Endermans Eh, pero a ver, tú que vas con toda la protección del mundo Hostia Ay, que no llego Detrás de aquí hay un Enderman, ten cuidado, eh Que desgraciado, no llego a pegarle Oh, oh, que reventó Cuidado, quita, quita, quita Ahí, pero este no se... Bueno, quita un momento No me deja Será malo Debe ser una cosa Enderman Mira, mira el Enderman, mira el Enderman ¿Ves el Enderman? No lo veo Toma, lo he matado Mira, mira, corre, corre, corre No lo veo, no lo veo ¡Ay, que lo empuja! ¡Ha tomado por culo el Enderman! No me digas que no ¡Uah! Vale, iba a picar ahí detrás para matarlo Vale, he matado yo a este Y mira todo lo que nos ha dado Así que vamos a recogerlo todo para ver Todo lo que tenemos y demás A mí me pica la curiosidad Yo lo siento A mí me pica mucho Entra, entra, entra Y si me pica Me tengo que rascar A ver ¡Ah, no hay nada! No cae nada, joder, eh Yo quería que no reventase algo aquí en la cabeza Bueno, cierro, eh ¿Qué? Ah, voy ¡Un monstruo! ¡Vamos a matarlo! No, si me pudieras pegarme Pegaba, no sé Es que lo iba a hacer Lo que vas a que luego Te vas a quejar Y no quiero que te pegue Vale, escúchame Dime, voy a subir para ver cuánto nos queda, ¿sí? Si eso tala Si quieres hacer alguna El huerto habría que recogerlo Talar alguna Hombre, mira a ver cuánto nos queda Dime cuántos ojos hay Hilos y de todo nos queda Voy, voy, voy Porque creo que estamos al borde de hacerlo ¡Uy, que se ha reventado un creeper! Madre mía ¡Hostia! Uno de... ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¿Qué, qué? ¿Ahora está habiendo fiesta o qué? Tres de golpes De plas, plas y plas Mira Son diecis... El frasco déjalo por ahí Vale, deja el frasco por las esquinas De esto O sea De esto por la esquinita No, los frascos están en otro cofre Ah, vale Tenemos sesenta y cuatro Que es lo que nos piden Sesenta y cuatro Que es lo que nos piden Es que es lo que nos piden Esto también Aquí treinta y dos Sí Y dieciséis Y dieciséis O sea, todavía nos queda un pelín Pero no pasa nada Porque hay una cosa defectuosa en la trampa Creo yo El que diseñó la trampa no pensó en algo Y es que Las arañas Se pegan a las paredes ¡Joder, chaval! ¡Ya, pero bueno! Tú, pero esto qué es Qué fiesto Voy a recoger un poco Si hubieras estado Han caído como cinco del tirón, ¿sabes? Madre mía Pero no sé Si nos pum Pum Otro Pum Así Bueno, bueno Que vayan cayendo Que vayan cayendo Que es lo bueno Lo que pasa con las arañas Es que eso A veces se caen Y se la hosten Y mueren Y otras veces se escapan Los dos son muy listas Dos de hilo Dos de hilo Bien, bien Lo que más nos falta Son ojos Sí, ojos ¿Sabes lo que ha hecho la araña? ¿Qué ha hecho? Se ha caído Se ha reventado Sin morir Se ha reventado Sin morir Sí Y cuando le iba a pegar Ha escalado por la pared Para arriba ¿Sabes? Y cuando me da la vuelta Me ha venido por la espalda Son ninjas Qué bro, chaval Son ninjas Mira otra araña Ahora va más seguida Mátalas Que yo estoy aquí con el huerto Porque la verdad es que Hacía muchísimo tiempo Que no lo recogíamos Y no hay que descuidarlo O sea Hay que seguir recogiendo las cositas Porque ¿Quién sabe? Si más adelante No nos piden más cosas Y así ya las tendríamos más fácil Yo te digo una cosa La trampa está funcionando Ahora full, ¿eh? Madre mía Bien, bien, bien Eso es que me tiene manía Y no quiere que yo vaya Esta araña sí que se ha reventado Ha caído Pero tío Ni un ojo Otra araña Mira, voy a hacer una cosa Os voy a dar el gusto A todos Porque es que todos Todos me vienen diciendo Que no hace falta Que hares la tierra Ya sé que no hace falta Que use la asada Pero es manía Vale, pues ahora No lo voy a hacer Puesto vosotros Para que vean Mira un ojo ¿Cuánto hilo faltaba? No lo sé Teníamos 26 26 Aquí hay 8 más Creo que ya 32 clavados Vale Y ya tengo todo el huerto Chaval Mirad qué bonito Y los árboles Vamos Lo que hemos hecho En los capítulos Los árboles no tienen nombre Hemos talado Pero para replantar Somos naturaleza viva Nosotros Exactamente Naturaleza viva Vale, escúchame una cosa Que allá hay 8 hilos Mira, tenemos Un ojo de araña Qué pena que por el ojo El cofre muy petado Bueno, pues habrá que comer Y habrá que A ver Hombre, comer cómo Hijo No me muero de hambre Y yo tenía pensado Una cosa Hacer para hoy Una cosa bastante guay Que quiero Uy, esta vez Sí que me ha quedado bastante Sí A ver Aquí está Ah, vale Esto es lo de la roca Creo que yo A ver Cómo va la cosa Vamos a La cosa, mira Abre el cofre Llévate los hilos Y el resto no hace falta Bueno, llévate el hueso Ah, me lo llevo todo, ¿no? Llevo todo Y ahora dime Cuánto queda de cada cosa Cuánto queda de hilo Y de ojo Que es lo que falta Toma, toma otro hilo Ahí está A ver También me habían dicho Algunos Que poniendo reto Me iba directamente a reto No sería falta que viniera para acá Poniendo no sé qué me iba a no sé dónde Claro Pero bueno O sea, tampoco molesta poner eso así No, a su manera cada uno Vamos a ver Vale, tenemos Que quedan seis hilos Y esto ya lo tenemos Escúchame Deja treinta y dos hilos Separa el resto Porque así sabemos Lo que es para una cosa Y lo que es para otra Ay Ay, treinta y dos Pues faltan seis ojos de araña Seis ojos de araña Y lo conseguimos Y tenemos este reto Y luego ya el resto pues Vale, pues a ver si lo conseguimos Mientras dura el capítulo Oye, ¿y ampliamos mientras algo? Eso es lo que iba a ser Madre mía Pero ¿por qué tienes que abrir la boca? Porque tengo boca Y por eso la abro Mira Voy a poner una roca en cada esquina ¿Sabes para qué? Para delimitar cuánto te vas Hacia cada lado Vale Tú ponen en aquellas dos esquinas Pon una roca en cada esquina también Justo en la esquina Y ya está Aquí, ¿no? Dices Justo en la esquinita, sí Porque así sabes si te vas Por ejemplo Cinco para allá Tal para allá Ya, yo no tengo que estar contando Todo el rato Exactamente Tienes que contar simplemente lo nuevo Eh, cuidado Objetos en 20 segundos, eh Vale, ya yo no estoy Con ningún objeto O sea, simplemente estoy ampliando La isla bastante Y vamos a hacer una cosa Vamos a contarle algo Mientras a los suscriptores Es que se va a hacer de noche Por eso me río Y van a reventarse mucho más monstruos Hostia, hay arañas aquí, eh Bien, bien Pues que te sigan Y que se mueran Y que no te enojitos Que es lo que nos hace falta Tío Y me dan dos hilos Y ojo de araña Que faltan seis Arañas Venid para acá Por cierto Eh, quería comentar Como te acabo de decir Mientras pongo esto Sí Para que no sea aburrido Voy a intentar comentar una cosita, ¿vale? Sí Todo sea el intentarlo Porque todos sabemos Que mientras me concentro para hacer algo Me cuesta muchísimo Concentrarme para encima Hablar de otra cosa diferente Sí, de normal Ya te cuesta también Eso es Porque es que soy una persona Muy distraída Y ya me estoy distrayendo Contando otra cosa Que no es lo que quiero Enderman sí que salen, eh Ya ves Pero es que No es que salgan Es que no se van los que tal Toma, toma hermosa Detrás tuya Gracias Construye Trabaja Vamos Eso es lo que estoy haciendo Y eso Mientras Me gustaría que vayáis poniendo por los comentarios Aparte de lo de siempre Que si os va gustando la serie Que revintéis el botón de likes Consejitos que tengáis para nosotros Para ayudarnos con los diamantes Con, no sé Cosas más fáciles Que a lo mejor no estemos haciendo Mira, yo voy a hacer algo Eh, pero espérate Que no termino Tú mientras vete haciendo lo que tú quieras ¿Seguro? Sí Pues que mientras Podéis poner todo eso por los comentarios También me gustaría que me dijerais Si os gustaría ver algún vlog de De, iba a decir de la Madrid Game Week Imagínate De la Barcelona Games World Porque vamos a ir Como sabéis lo que soy yo Y entonces Me gustaría saber si Si queréis que suba Yo qué sé Si grabe algo Que si suba algún tipo de vlog Eh, de los días en general De uno por día Qué sé yo Vosotros ponedme lo que os parece Y luego ya yo Obviamente Lo tendré en cuenta Y haré lo que pueda Porque está todo ahí Vale, iba a picar aquí A ver si salía diamante hoy Que todavía no ha salido Y se habías quitado la lava Tú de ahí no me acordaba Exactamente Vale Eh, iba a hacer una cosa ¿Qué cosa? Mariposa Mira Voy a hacer aquí Nada más bajar ¿Qué tal? Si nada más bajar Tenemos de frente Un cartelito Con algunos suscriptores ¿O lo quieres hacer en otro lado? Pero es que luego Tendríamos que pasarle A la sala de los suscriptores Porque yo quiero hacer Una sala bien hecha No hay Todo desperdigado ¿Sabes? También es verdad Claro Y luego tendríamos Que apuntarlos todos Que volver a ponerlos Entonces Yo sé que pueden tener Vamos a hacer una cosa Te voy a empujar señor Lo siento Araña, araña, araña Araña, araña Reviéntate Yo sé que pueden tener paciencia Que van a entrar muchos En la sala Incluso los que están aquí Dentro del servidor Vamos a poner sus cabezas Como la de Wasabi Por ejemplo Que ya la tengo Como dije en algún vídeo anterior Y ya he hecho Una oleada entera De esto ¿Sabes? Vale Me encanta oleada Me encanta cuando petan Tres arañas Y ninguna da Ni hilo ni ojo ¿Nada? ¿Qué ratas son tío? No son arañas Son ratas Tacañas O sea Estoy por subir ahí arriba Pero es que me van a matar Estaría por subir Y reventar a todo Hombre Estaría bien ¿Eh? Ya pero es que Lo caso jugándosela En modo extremo Los desgraciados Yo creo que como tú estás ¿En qué lado estás tú ahora poniendo? Yo creo que como estarás En otro lado Mira estás Creo por Estoy por donde El generador que hice Vale Estás equivocado Si no me equivoco Vale Yo creo que como estás ahí Los bichos no terminan De venir ahora aquí Porque estarán Como siguiéndote en círculo ¿Sabes? Es que mi olor Mmm Sigue mi olor Hay uno aquí tío Míralo 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 Está aquí Que baje Que baje Hay una araña Es una araña Es que las arañas Como que cuestan más Porque no caen de lleno O sea como trepan Y demás se quedan como ahí Pero bueno Acabarán cayendo Yo sé que solo nos quedan seis ¿No? Nos quedaban seis ojos ¿No? Seis ojos A ver si nos conseguimos Este capítulo o en el siguiente Pero joder O sea cuesta mucho los ojos Ya Madre mía A ver Vamos a ponerlo Esto por aquí Madre mía chaval Que yo me voy a hacer Aquí abajo Mi propia casa En serio Yo lo que no entiendo Es La gente que he visto Sus islas Como la han hecho Tan grande Tan grande Yo es que No sé si haría ya Brazos Como la idea que tengo De hacer O tenemos de hacer No sé si hacerlo ya Si Se pueden hacer brazos Pero es lo que te digo He visto islas Y es que son Enormes Entonces no va a quedar Una isla central Chiquitita Y luego un brazo enorme O algo así Tiene que estar compensado La isla central Normalita Y luego ya Pues cada sección De isla No es que digo yo Al final nos vamos a quedar En algún lado Nos vamos a quedar En el límite Sin poder construir más Y vamos a cagarla No sé yo No sé yo Pero que sí Que podemos ir haciendo Los brazos Dentro de poco Es que claro También tenemos que hacer La casa y demás Tienen que caber Las cosas bien Porque los brazos Queremos poner cosas puntuales A lo mejor como un huerto Como yo que sé Cosas A lo mejor otra trapa De monstruos No lo sé Pero en la isla central Que esté nuestra casita O algo Digo yo Estaría bien Sí Madre mía Aquí hace rato Que no caen Y estoy yo Aquí ya Yo voy a dejar esto Un poco Porque es que Si no la gente Se va hasta aburrir Y todo Normal Párate Párate A ver Aquí no cae nada Vente conmigo a la trampa A ver el revento A ver Que caigan Que caigan No empujes No estoy empujando A ver si caen ya Que caigan No nos quieren Es que eres tú O sea Perdón Tú tienes suerte Con la jungla Con la semilla de jungla Voy a plantar más Yo con los Yo con los trampas Claro Vete arriba Vete arriba Para que spawnen arriba También Quiero matar al enderman Si tú juegas De la que te mate Verás que risa Con las cosas que lleves encima Y los niveles Eso da igual Tengo cinco niveles de nada Y las cosas pues Se quedan ahí O sea No se rompen Cinco niveles son más que cero Cuida los niveles Vale Ahora que tú estarás arriba Spawnearán Y empezarán a caer ¿Qué te apuestas? Spawnear Señores Mira ya está cayendo Ya ha caído uno ¿En serio? Es que De verdad Me odiáis Decid la verdad Me odiáis Mira otro Es que mira Mira donde estoy Estoy aquí ¿Estás al lado? ¿Cómo has subido ahí? ¿Eh? Ah vale En el borde Claro, claro, claro Es que ahora estás arriba Están spawneando Y yo aquí abajo ¿Eh? ¿Y si hago un para arriba Y me pongo justo en el centro Arriba en el techo? Eh... No, no Pero que ya están cayendo Te estoy diciendo O sea, ya caen Joder, que más ilusión Lo digo para no perder tiempo Y hacerlo de las semillas Y tal también Para avanzar un poquito Toma Se miraba el enderman A ver ¿Lo has mirado? Sí, pero no me No me hace nada ahora No me quete quete No me quete quete ¿Cómo? Eh... Madre mía En serio Pues voy a probar un poquito Con el árbol de jungla A ver qué tal Mira, he actualizado El nivel de isla Y estaba de 42,9 creo A 46,1 Bien Tengo el ratón Que se me está fastidiando Bastante de la ruedita Y para cambiar de esto Es que se me atasca No tengo ni idea de por qué Y entonces para poner la ruedita Pues me es complicado Vale Vamos a ver si cae algo por aquí Últimamente estamos haciendo Muchísimo de naturaleza ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta cuántos árboles Cuántas cosas replantamos? Talamos Volvemos a plantar de nuevo Yo entiendo todo Lo que no entiendo Es por qué no cae más arañas Con más... Ya me acaba de dar un brote Nada más El de la jugla, ¿no? Y eso que es chiquitito Sí Me ha dado un día Lleva seis encima ¿Y cuántos hay en el cofre? Siempre me confundo No saben cuánto ofre están las cosas Ni uno No Pero no los cojas todos Mete los brotes ahí Me da mucho coraje que los cojas todos Porque en una de estas Cuando mueras No fastidieras todo Es que ya los tenía No es que los haya cogido No, no, no Pues si no había ninguno Mal hecho Mirad qué cosita más bonita Con los que nos regaláis Que los dejamos por aquí Para ir usándola poco a poco Pero siempre y cuando No sea para cumplir los retos ¿Verdad? Hola zombie Revento un zombie Verdad Usamos todos los regalos que nos dais Pero cuando se trata Para conseguir los retos Los cogemos nosotros Y luego ya los usamos De más para otras cositas Hombre, está claro Porque para conseguir retos Prefiero conseguirlo Realmente conseguirlo nosotros Joder Voy a tirar a este Enderman También para abajo Como he tirado al otro Porque de la Madre mía Que ha crecido el árbol Sin terminar de petarse ¿Y te apuestas que el Enderman Se aparta Y me caigo yo de bocas al ocio? Sería buenísimo Pero si shisteas No pasa eso Ya bueno Pero a veces suelto el shif Por casualidad A veces porro, ¿no? No, tranquila Que si muero Te enteras Porque me da mucha rabia Hombre A la mierda Enderman A tomar por saludo Uno empieza a decir Improperios La otra se empieza a descojonar Luego Vete todo a ver Que sigue pasando ¿Por qué hay luz aquí en esa parte? Ah, vale Por la de la isla Claro La isla A medio pirulo Pirulito Paquetorro Pirulito Pirulito venga ¿Te acuerdas del capítulo Del paquetorro? Madre mía Sigo teniéndolo, eh Eso Es una cosa nata De nacimiento Eh Cosa nata de nacimiento Zombie reventón Mira Bumba Aquí está el fruto Del paquetorro No es por nada 6 de jungla Qué poco, tío He cobrado Ay, yo hace un momento también Eh, eh Vente para acá Dámelo ya Madre mía, cansiosa Quiere que te lo dé ya Bueno, dejamos el vídeo Se lo voy a dar ya Anda, que el lego Me llama a mi cochina Y cosas así ¿Sabes lo que me gusta? Ostras, me acabo Eh Esto no lo había quitado Y encima me han parecido creepers Así que lo quito Porque no me ha gustado Ni el cuelo Hostia Pues yo no sé si es porque Estabas en esa zona o algo Pero madre mía lo que he caído Justo antes del impacto Ya se ven las cosas Encima de la tolva ¿Sabes? Cuatro hilos Pero ningún ojo En serio En serio Queremos seis ojos Queremos A ver Cada araña tiene Muchos ojos, ¿no? Esas son las moscas Lo que tiene son muchas patas No, las arañas tienen como cuatro o seis ojos, ¿no? Pues que le importa a una Perder todos los ojos Claro Y si no Pues a seis diferentes Pero las seis siguientes ¿Has dicho blanco? No, me toqué las narices Oye, que yo ¿Qué quieres que te diga? La trampa esta Esto que has hecho aquí Eh, no sé Es que me quiero hacer Hoy diez minutos Ay, que diez minutos Reinicio es Bueno, pues en cinco Nosotros, ¿no? Pero vamos Sí, no Ya queda poquito Para que termine el capítulo Vamos a ver este árbol A ver si nos da algo más Y si no Pues ya lo vamos dejando Porque es que últimamente Se me van los capítulos, ¿eh? No me pongo el cronómetro Pasó de todo Mira para atrás Y es que se me van ¿Qué? Otra Has aparecido ahí a la nada Justo, justo Es que me ha dicho Mira para atrás No me ha dado tiempo Y has hecho clung No, justo cuando tenía Árbol de jungla Hostia, como se pela Mira cómo se pela de rápido Sí, pero a ver si me da algo Vente, vente, flu flu He llegado yo Y se pela rápido Flu flu Que no le gustas al árbol O sea, se pela rápido Y no salta ninguna semilla Cajo de árbol, tío Eh, me acaba de parecer Ver algo, pero no ¿El qué? ¿Te has visto tú la cara? Pues ojalá Pues eso con un espejo Lo puedes hacer ¿Ves? Aquí estaba Ah, ¿qué? Míralo, míralo, míralo Con un espejo Lo puedes conseguir, ¿eh? Mira Déjame Déjame Mira, claro No quieres reconocer Que el árbol te odia Quédate con tus semillas feas De jungla Que después te las llevas Tres encima Que es que Va, va, va O sea, vas a morir Y vas a perderlo todo Ya verás Es que voy a coger Todos los cofres Y voy a morir a posta Toda la vez ¿Tú quieres morir En la vida real? ¿A que sí? ¡Mátenme zombies! En verdad Me acerco simplemente Para ver si viene Alguno por aquí Y se las conga Alguno más Esos zombies Esos zombies Poca vida tienen Porque se pega Al cada hostia Menos la araña Es que la araña Se engancha en el suelo La asquerosa Venga Se engancha en las paredes Y no cae ¿Sabes? Cae poco a poco Entonces no se mata Claro Pues mira Ojalá baje abajo Y me vea 15 arañas juntas Al menos las mató yo a mano Pues sí Es que tampoco me importa Matarlas a mano La cuestión es simplemente Que suelten los ojos Que suelten los ojos Claro Qué sádica, chaval Es que queremos Que los suelten Todos queremos Que suelten los ojos Oye Acabamos de hacer Un experimento biónico De estos Mezclando dos árboles Aquí ¿Dónde? ¿Aquí? Ostras, chaval Acacia y el árbol De las junglas Y así salen animales Con siete patas Ya ves Pero que no notan ojos Mira como talo Ole 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 Que bonitas son las flores ¿No es así? Sí ¡Eh! Aquí Abájate Gracias Abájate Por favor Aprenda a hablar Pero si ya lo sé Si estamos de broma En serio Alguien se cree Que ha dicho eso Ella habla así siempre Ella no dice comer Ni nada Dice a comer Abájate ¿Qué dices? Es mentiroso Sí, sí, sí Arrejúntate ¿Ves? Arrejúntate Habla así Habla mal en verdad Qué mentiroso que eres De verdad Eh, semilla Joder con el cactus Te voy a dar, eh ¿Qué? Voy a contratar al cactus, eh Es el peor enemigo del hombre El tuyo por lo menos A mí me ha dado un par de veces Pero nada que ver Con las que te ha dado a ti, eh Mira, viene el duque a defenderme Duque, ataca Ataca al árbol Oye, ¿podríamos conseguir algún perro? Oh, es verdad No lo sé ¡Eh! ¿Qué? Nada Quiero un lobo Y lo vas a llamar duque Quiero un lobo Mira que quiero un lobo Porque entonces lo mato Dame un lobo Me tiro Tírate Te ayudo Ponte ahí que te empujo Qué mala persona que es, eh Eh, coge las elitras Y suerte Lo que te toque Escúchame Elitros Escúchame ¿Tú no has pillado una semilla de acacia? Plántala Toma ¿Es el mayor rebote de Minecraft o qué? No, el mayor rebote fue un fail mío ¿Te acuerdas? Ay, qué bueno fue, por favor Sí, me acuerdo Con bloque Estampate en bloque Rebota para atrás No, me tiraron una flecha Y hice como plum Y caí al vacío Fue muy bueno Oye, este solo me ha dado uno No me está gustando Está demasiado cerca Y claro, a lo largo no le gusta No me creo yo nada De que realmente Con la de polvo de hueso Que le he echado a ese No haya crecido Voy a ver si queda algo abajo Pero tío, crece ¡Uuuh! Por fin Me encanta ¿Por qué estás aquí? Hay un creper ¿Por qué estás aquí? A que muere A que muere con cosas A que muere con cosas Que no, muero, hijo Se han matado a los creepers Y que me exploten en la cara Ya, pero no sabes Que te sale uno por detrás Y te peta en la espalda Eh, claro Porque aquí no hay antorchas De lo nuevo que he puesto Pero, ¿en serio? ¿Por eso? Eh, sí Porque eres tan manca De que no has puesto antorchas A la cosa Aquí pongo antorcha Por si acaso ¿Qué están puestas? Eh, vamos a ver una cosa Sube No Y cuando subas Por cierto, sube rápido Porque vamos a tener que Terminar el capítulo rápido O se renuncia a esto Coge lo que hay No hay ni un ojo Coge el hilo Y los huesos al menos Y cuando subas Me dices ¿Quién es aquí El que hace que crezcan Los árboles largos? O sea Viene por naturaleza Te lo digo Solo te doy esa pista Viene por, ¿sabes? O sea Pues tú no eres muy largo Que digamos No, yo no Yo no soy largo Pero piensa que yo soy dos O sea Que mi otro yo sí Mi otro yo Ay, que en cinco minutos Madre mía Yo no sé cuánto íbamos de capítulo Si es que empecé Un poco después De que no era Que quedaba media hora Mira el de jungla, chaval Pedazo de pivote Va, te han salido más largos, eh Esto no Ya, bueno Pero es que ahora estaban lejos O sea, si te acercas Crecimos Pero bueno Vamos a dejarlo ya por aquí Porque en serio Espero que en el siguiente capítulo De lo caso Que si queréis verlo Ya sabéis Ir a su canal Porque es mañana Por favor Ojo de araña Hago un llamamiento Desde aquí Sí, por favor ¡Os queremos! ¿Vale? Bueno, en verdad Sí, 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 sí Que los queremos Que lo dejamos ahí Así que ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líquidame y dejame un comentario Adiós Adiós ¡Adiós! No tengo tan larga A esa distancia, eh Sí, sí Mira, 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 eh Desde aquí Ay, ¿cómo hacía el otro? Búscalo Más Vítalo Más ¡Gracias!